Y por eso está con nosotros en la línea el Secretario de Seguridad de la Capital, el Secretario César Restrepo. Secretario Restrepo, mil gracias por atendernos, bienvenido. Hola, buenos días a ustedes allá en la mesa de trabajo y a su audiencia y aquí a disposición para conversar sobre este tema. Secretario Restrepo, ese balance que acaba de entregar Sebastián de estos primeros 10 meses de lo que está pasando con la seguridad en Bogotá y con los indicadores de los delitos que más preocupan a la ciudadanía y el aumento que se ha visto. ¿Cuál es la explicación que dan ustedes desde la administración del alcalde Galán? Bien, nos toca dividir los fenómenos para poder entender el comportamiento de los números. Entonces, les propongo que empecemos por la extorsión. Si ustedes miran los indicadores de extorsión durante los años anteriores en la ciudad y en general en cada ciudad del país, muestran unos indicadores positivos. Eso pasaba en medio de denuncias grandísimas de la ciudadanía sobre un crecimiento del fenómeno y una mayor victimización. Solo los invito a revisar la encuesta de comerciantes de Penalco, Bogotá, del mes de octubre o septiembre del año pasado, cuando los comerciantes señalaban que estaban absolutamente asediados por los extorsionistas. Dado que había esa diferencia entre los registros administrativos de denuncias y lo que los ciudadanos durante los recorridos del alcalde en su campaña y adicionalmente el trabajo que se hacía en el conocimiento de la información que estaba pasando, desde el primero de enero el señor alcalde Galán dio la instrucción de promover la denuncia porque no podía ser que los números estuvieran en verde, pero la gente dijera que estaba siendo mayormente victimizada. ¿Qué pasó con nuestra promoción de la denuncia de extorsión y adicionalmente de la ampliación y apertura de canales para esa denuncia? Es que entre enero y mayo de este año las denuncias por extorsión aumentaban en un 120%. Estoy hablando hasta el mes de mayo. Ese mayor número de denuncias nos permitió entender realmente, no como nos lo podría haber indicado la información incompleta durante los últimos años que no se promocionó la denuncia, entender perfectamente dónde estaban los núcleos de extorsión, quiénes eran las personas que estaban siendo víctimas y adicionalmente cómo estaban siendo victimizadas. Secretario, permítame, yo lo interrumpo. Lo que usted nos está diciendo entonces aquí es no es que la extorsión, por ejemplo, haya aumentado, sino que han aumentado las denuncias porque ustedes en esta administración han fomentado que la gente denuncie que está siendo víctima de extorsión. ¿Eso es lo que se está diciendo? Mejor explicado imposible. ¿Por qué razón? Porque al no haber una promoción de la denuncia y al sentirse en algunos momentos quienes gestionan la seguridad tan tranquilos con números verdes, pues los fenómenos se van conquistando en la sociedad. Y eso que nos permitió, Camila, que al último mes de septiembre, que es el que tenemos, el último corte, las denuncias ya no aumentan en un 120%, sino en un 70%. Es decir, que quebramos la tendencia en el aumento de las denuncias. Ahora, ¿qué eso solucionó el problema? No, estamos lejos de solucionarlo. Porque durante muchos años el fenómeno de extorsión ha estado escondido detrás de una falta de acción general de la sociedad contra ese delito. Y los invito a algo, Camila, a que miren en muchos otros lugares del país, donde hay fenómenos criminales que son evidentes, donde hay grupos criminales y armados con mucha fortaleza, donde mágicamente las cifras de extorsión están en números positivos. ¿Eso qué significa? Que la fuerza pública dice mentiras, no, sino que le están dando menos denuncias y que no hay una promoción y que no se lucha de frente contra ese mecanismo. Ahora, ¿cómo se quebró la tendencia? Y esto es muy importante que se los cuente, porque no solo denunciando se quebró la tendencia, es que gracias a la información de enero a mayo encontramos los focos, y a este momento, Camila, más de 150 capturas de estructuras de extorsionistas, 35 coordinadores. Ahorita, antes de hablar con ustedes, estamos presentando a Alias Erick, uno de los coordinadores de las finanzas y de los centros donde se planean las excursiones y los homicidios en Bogotá, en la localidad de Santa Fe. Un tipo que tenía conexión directa con Alias Giovanni, que es un delincuente que durante los últimos años se murió tranquilamente por Bogotá y que hoy en día está en Venezuela porque se sintió asediado después de la captura de Alias Salomón. Bueno, esa es una buena noticia para los bogotanos. Ahora quiero que nos vayamos a los homicidios, secretario, porque no solamente la cifra agregada preocupa, porque es mayor a la del año pasado a este corte, sino que veo acá mes por mes, y veo que enero, febrero y marzo están por debajo de 90 homicidios al mes, pero uno coge los últimos tres meses del año registrados oficialmente julio, agosto y septiembre y los tres están por encima de 100, 112, 104 y 128. ¿Cuál es la explicación por qué el homicidio está disparado, sobre todo en este último tramo del año? Bueno, Sebastián, muchas gracias, porque entonces ahora nos ocupamos de este delito y fenómeno criminal. Entonces, así como con la extorsión, nosotros empezamos desde el primero de enero a empezar a afectar cuatro centros de gravedad del delito en Bogotá, el del hurto, que ustedes le informaron a la ciudadanía que viene bajando, el de la extorsión, que lo acabo de explicar, y el otro, el de las organizaciones de economías ilícitas, principalmente el narcotráfico, que es la distribución de drogas en la ciudad, un negocio que se ha crecido de manera significativamente durante los últimos años en la ciudad, creándose un verdadero consumo masivo de estas sustancias. Y con esos golpes, esas estructuras, esas capturas, como les decía, hemos golpeado en solo extorsión más de 150 coordinadores y personas involucradas en esas actividades, pero adicionalmente, afectando los asuntos que tienen que ver con tráfico de drogas y con otras organizaciones criminales, 307 estructuras que hemos golpeado, lo que hicimos fue desordenar un sistema criminal que estaba muy cómodo en la ciudad durante los últimos cuatro años, y que fue tomando posiciones en lugares de la ciudad, que fue creando mecanismos de control tácito de algunas actividades, y que como se sentía tan cómodo, no ejercía violencia. Por eso es que usted nota que en los tres primeros meses, mientras toda la estrategia de seguridad diseñada por el señor General Guadrón se va metiendo en las localidades, se va metiendo en esos núcleos, y desajustando a través de las capturas y de los golpes, lo que genera es un reacomodamiento de los sistemas criminales que hace un aumento de la violencia entre ellos o dentro de las mismas organizaciones. Yo no sé si ustedes recordarán que cuando en el primer mandato del alcalde Federico Gutiérrez lo criticaban por aumentar los homicidios, y lo que había hecho el alcalde Gutiérrez en ese momento fue que dio una lucha directa contra las organizaciones, lo que genera el desajuste. Es decir, en principio, lo que tenemos en este momento, por eso los tres meses que Sebastián denota claramente, es el efecto que genera golpear las estructuras criminales y por eso la incidencia es mayoritariamente en sicariato entre criminales. Este dato es importante también. Permítame que le doy este dato. El total de las víctimas de homicidio en Bogotá durante este año, al menos el 10% tenían orden de captura, al menos 280 tenían antecedentes judiciales, y al menos 380 tenían actividades relacionadas con el delito. Secretario Restrepo, entonces usted lo que nos está diciendo es que durante la administración de la alcaldesa Claudia López no se motivó, no se incentivó la denuncia, y por eso ustedes al incentivarla en esta nueva administración, lo que están haciendo es generando un incremento de la extorsión y del hurto, al menos de los reportes. Pero esto no quiere decir, secretario, que no existan esos casos. Yo quisiera que nos diera información sobre quiénes son los victimarios identificados en Bogotá, quiénes están extorsionando, hay grupos criminales identificados, y sobre todo, quiénes son las víctimas, porque yo le hablo desde aquí de Cartagena, un caso que hemos tratado con bastante profundidad, el tema de la extorsión, y aquí extorsionan a Reymundo y todo mundo, no solamente personas con buenos negocios establecidos y consolidados, sino al señor del barrio que tiene un pequeño... Se nos fue... Es que se nos fue Jennifer que está en Cartagena y tal vez tuvimos un problema con su comunicación, secretario. Pero sí, ¿quiénes son en Bogotá los que están detrás de estos delitos? Porque, como ya lo mencionaba, en Cartagena, pues hay una serie de bandas que se apoderaron de ciertas zonas y que son las responsables de la extorsión a los comercios. ¿En Bogotá quiénes son? Pero, Camila, imagínese que esto es un fenómeno de orden nacional, que yo no sé a qué hora se volvió como si Bogotá fuera un planeta, una isla, algo que no está atado a la dinámica nacional. Lo que pasa en Bogotá es lo que pasa en Cartagena y lo que pasa en las otras ciudades. Hay tres tipos de extorsión que hemos ya caracterizado. La primera, que desarrollan las organizaciones criminales de siempre, los terroristas del ELN, los criminales del Clan del Golfo, los criminales de las disidencias, todos estos individuos siempre han tenido en la industria del secuestro, de la extorsión y el secuestro, una fuente muy importante de recursos. No hay que olvidar la histórica Carlos Alirio Buitrago del ELN en el departamento de Antioquia, que mantuvo durante décadas asediados a los ciudadanos. Ellos siempre mantienen esas líneas de negocio. En Arauca, por ejemplo, es un lugar donde el ELN ejerce la extorsión de manera sistemática, también en Norte de Santander, también en Nariño, en fin. Eso pasa en todos los lugares. Ahora, esa extorsión es la que en una ciudad como Bogotá en particular es la menor porque esas organizaciones nunca han podido generar estructuras permanentes y ampliadas en la ciudad, sino que contratan servicios criminales. La segunda es de bandas delincuenciales, y son bandas delincuenciales que muchas veces aprovechan las grandes marcas criminales para infundir temor y tienen capacidad de infundir violencia, como disparar a los locales o tirar una granada o constreñir de manera violenta a los ciudadanos. Y hay una tercera, Camila, que yo la he denominado la pesca milagrosa, que son grupos de delincuentes que emiten comunicaciones masivas a los ciudadanos, a quienes atemorizan, y un ciudadano atemorizado que no denuncia y quien no nos permite guiarlo en el manejo del constreñimiento, paga y termina siendo esclavizado. Y aquí les pongo el ejemplo de esta última. Hace más o menos tres meses allanamos una casa donde había un call center, donde trabajaban 16 criminales con 13 manuales, cada uno de los manuales para una marca. Uno era la disigencia de Mordisco, otro de LN, otro tres de Aragua, y llamaban a personas a través de 2.500 TINCAR a más de 100.000 personas habían tocado tratando de atemorizarlas y los que lograban caer los esclavizaban haciéndoles hacer pagos mensuales. Esas son como las tres categorías y como no se conocía el delito, como no se perseguía con esa contundencia, entonces estaban muy cómodos aprovechándose de marcas criminales para atemorizar a la gente y explotar el temor de los ciudadanos. Entonces, secretario, agradeciéndole su tiempo y esta explicación, la conclusión que me deja esta entrevista con usted es que en la administración no están preocupados. De hecho, este balance de las cifras para ustedes es positivo porque dicen está funcionando la estrategia de que nosotros hemos planteado de promover la denuncia. A ustedes estas cifras no los están preocupando. ¿Para ustedes van por un buen camino? ¿Es lo que me parece entenderle? No, Camila. Nosotros tenemos preocupación hasta el día en que realmente los hechos no ocurran. La administración distrital no tiene ningún interés en vender un panorama que no existe. Lo que vinimos fue a descubrir el verdadero panorama de criminalidad que enfrentaba la ciudad. Lo que quedó construido durante años de inacción, durante años de no entender el problema, y a partir de eso recuperar el camino. Nuestra preocupación se acabará cuando terminemos de debilitar el sistema criminal y cuando los números sean verdaderamente correspondientes a la forma como se comportan los fenómenos. Así que nuestro trabajo es permanente y nuestra preocupación es máxima porque el objetivo que nos ha trazado el señor alcalde Galán es que Bogotá vuelva a caminar segura y que no deje de hacerlo en el futuro. Pues ojalá lo logren porque de verdad estamos vigilantes los bogotanos que es uno de los temas que más les preocupa. La seguridad. Secretario César Restrepo, Secretario de Seguridad de Bogotá, gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes y un feliz día. Un saludo a nosotros.